Bueno, ¿cómo están? Esto es una nueva bitácora de Epictopía. Tengo falla con un foco, entonces por eso no se me ve bien la cara ni nada. Hoy es un día curioso. Me di cuenta de algunas cosas. Espero que estén bien, espero que estén descansados, porque yo no estoy. Acabo de llegar de una gran odisea que tuve que hacer, obligado, porque las cosas yo no las hago, sino que me obligan a hacerlas. Quería hablarles de algo que descubrí hace poco. Es decir, ayer lo descubrí. Aunque cuando salga este video, no va a ser ayer, pero imagínense que este video fue grabado algún día y el día anterior a ese, que ustedes pueden imaginar que este video fue grabado, descubrí ahora. ¿Se han dado cuenta ustedes? O estudian, trabajan, o lo que sea que hagan, siempre uno tiene, siempre uno tiene que estar en grupo. Y cuando uno está en grupo, pasa que uno interactúa con ese grupo, se relaciona con ese grupo. Yo soy una persona tímida, soy una persona que no me relaciono mucho con la gente, que no me gusta. O quizás no he encontrado a la gente que a mí me llame la atención. Pero resulta que de un día, pasaron los días, y yo de ser una persona aislada, de ser una persona que estaba distante, que no me gustaba interactuar o compartir con la gente, deberían auspiciarme esto. Pero con 10 visitas, ¿quién me auspiciar? Cuando encontrame con gente, yo estaba aislado, vivía como encerrado y conversaba lo justo y necesario, poco. Me empezó a pasar que empecé a hablar más y empecé a conversar más con la gente. Y empecé en este grupo a tener incluso cierto protagonismo en las conversaciones y en las bromas que se tiran. Yo siempre he sido un opositor a las reuniones en las cuales las personas, o llegamos a los espacios de trabajo o lo que sea, en este caso el espacio de ser un opositor de que cuando uno comparte o está en la hora de almuerzo y están todas las personas a la mesa, que el tema de conversación sean chistes, bromas, y que todos se ríen y que todos se ríen. Nunca me gustaba eso. Sin embargo, me vi en un momento hablando, contando historias divertidas y también siendo el centro de las bromas del resto. Pero simpática, no era un matonaje, sin maltrato laboral, sino que era un... me sentía bien, bien. Y todo bien, todo sin ningún problema. Un momento divertido. Pero empecé a dar cuenta que esa persona que estaba ahí no era yo. Yo pensaba, yo no soy ese. Esta persona que está acá no soy yo. Yo no soy esa persona. Esta persona que está acá es cualquier cosa menos yo. Incluso cuando me hablan, ahora tengo respuesta. Y respuesta está divertida. Y ese no soy yo. Yo no soy así. ¿Y por qué me pasa entonces? He cambiado. He madurado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Y después de mucho pensar y divagar, no llegué a ningún punto. Sin embargo, la sensación no era mala. A diferencia de otros momentos donde sí es malo. La sensación no era mala. No, para nada. No era mala. No es mala. Bueno, ahora sí es mala. Pero no era mala. Me preguntaba por qué. Porque estaba ahí yo, comportándome de una forma distinta y sintiéndome bien y teniendo respuestas e interactuando, relacionándome funcionalmente. Y alguien me dijo, después de una larga conversación, me dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que te estás adaptando. Yo nunca me había podido adaptar a ninguna cosa. Nunca me ha gustado tampoco. Me gusta el papel que juego. Soy misántropo. No me gusta hablar, por ejemplo. Me gusta que la gente me hable y ojalá hable cosas que a mí me interesan. Si no, no. Me gusta estar encerrado. En mi trabajo tengo que compartir la oficina. Antes no. Entonces el lugar, yo solía tener minutos, muchos minutos, media hora a veces, para yo estar solo, escuchando música y no escuchar las risas ni las conversaciones triviales ni nada. Y no me sentía excluido. Me sentía en mi zona de tranquilidad. Pero esto es de la adaptación. Que es normal. Ustedes llegan a un lugar, llegan a un curso, hacen amigos, conversan y encajan. A mí me pasó ahora lo mismo, encaje. Pero no me gusta. No me gusta esa sensación. Porque es el que yo veo desenvolviéndose, interactuando, conversando, no soy yo. Yo era otra persona. Pero la adaptación implica que yo soy yo. Acá, por ejemplo, en YouTube, haciendo videos, soy yo. En mi hogar, soy yo. Y en mi trabajo, soy yo. Son distintos roles. Y a los distintos roles que uno cumple, hay distintas formas de ser. Yo estoy igual para todo. Y ahora no lo soy. Y no me gusta. No me gusta. Así que decidan adaptarme. Eso no es algo que uno decida porque también cuando uno está dentro de un sistema, el resto de personas o el resto de miembros del sistema envuelven en una dinámica, después les explico más esto, envuelven en una dinámica a todos los que están pertenecientes al sistema. El sistema es un conjunto de cosas. De miembros, de personas, por ejemplo. Imagínense una familia. Y en este sistema, uno está y uno llega a otra persona, genera una especie de cambio, las cosas se mueven. Pero yo me veo metido en el sistema donde la gente se preocupa, habla y no permite que yo sea yo. Nunca más obligado. Así que ahora me entienden y ahora yo tengo que responder y respondo automáticamente como una persona normal. ¿Qué de malo tiene esto? Podría preguntarse. Pero oye, esto está muy bien. Si te puedes adaptar, mejor puedes un ser normal. Por supuesto, descubrí que me puedo adaptar. Pero el rol que tengo que jugar no es quien yo creo que soy. Todos creemos que somos de alguna manera y todos creemos que los otros nos ven de una manera. Que muchas veces como nos ven es muy distinto lo que nosotros creemos que somos. Cuando uno logra, uno más o menos logra ese equilibrio. Bueno, digamos que está bien, si no te molestas. Pero yo descubro que adaptándome, flexibilizando, ingresando al sistema, eso que yo veo de lejos, como si a la distancia, eso no me gusta. ¿Dónde estoy yo? Me preguntaba. ¿Dónde estoy? Si yo acá me estoy... adaptándome de forma automática. Casi las cosas no te tenían ni que pensar. Era todo demasiado espontáneo. Y no me gusta. Ahora, si ustedes se adaptan muy bien porque esa es la idea, la inteligencia y la función del ser humano. Porque de los seres vivos, porque en el fondo somos seres vivos, plurisalulares. La única diferencia es que tenemos conciencia. Y no en el sentido freudiano. Es adaptarse. La adaptación. La ley de la evolución, la teoría de la evolución lo dice. Sobrevivirá el más fuerte. Pero sobrevivirá el que mejor logre adaptarse a las condiciones de la gente. Entonces esto es una... es casi instintivo. A algunas personas les cuesta. A mí me costaba. Pero ahora que no me es difícil, no me gusta. Es raro. No quería que soy extraño, sino que... Yo pensé en mí y me vi a lo lejos. Me extendí demasiado. Sí, ya nueve minutos para un video hablando de la teoría. Porque necesitaba contárselo a los pocos que me ven. Necesitaba contar la adaptación. La adaptación. La adaptación. Qué cosa más fácil y qué cosa tan terrorífica. El horror es adaptarse. Y no adaptarse, sino que darse cuenta que te está adaptando. Cuando tú te ves y te ves que lo que es, lo que estás haciendo, no es lo que tú eres. Es extraño. Pero no es malo. Es lo que tiene que ser, nomás. Porque no se está cuestionando si está bien o está mal. La idea es adaptarse. Pero me pareció un tema y quería comentárselo a los pocos que me ven. Bueno, un saludo también a los pocos que me ven. A los que siguen comentando, a los que siguen viendo y compartiendo los pocos. No importa. Somos pocos. Vamos a ser más. Difundan. Comenten. Mano arriba, mano abajo. Propongan temas. No hay que ser. Tengo muchos temas fome. Aburridos. Pero esto yo lo quería hacer. Se los quería contar a ustedes. Mucho uno tiene pagando profesionales que hablan conmigo. Sí, pero también me lo dije. A lo mejor esto sirve de experiencia para alguien que quiera verlo. Espero que estén bien. Esta fue una bitácora de pictopía. Bitácora como tal. Personal. Bitácora. Es decir, lo que les he contado hoy es lo que me pasa a mí. Me estoy confesando. Este es un confesionario. Y ustedes podrían ser los sacerdotes. Espero que no pedófilos con sotana. Sacerdote. O cualquier otra función que desempeñan al escuchar esta confesión. Espero que estén muy bien. Si hay internet, nos estamos viendo, escuchando, leyendo comentarios y todo lo que sea. Esto ha sido una bitácora de Victoria.